Era la voz más autorizada para dar cuenta del sentir de la comunidad de Abbott. Deja su impronta, como representante de todos los vecinos de Abbott, la señora Natalia del Pozo. Cuenta la historia. Milicias seguían patrullando y las tolderías habían casi sido exterminadas. Los malones rara vez ya eran noticia en la zona. Mayo de 1892. La historia sigue teniendo vigencia siempre, porque sobre ella basamos el reconocimiento de nuestra identidad. A medida que Abbott fue adquiriendo mayor envergadura, los hijos que parió esta tierra celebramos nuestro lugar. Nos juntamos, nos unimos y trabajamos por un festejo, una conmemoración, un reconocimiento a nuestro pueblo. Aquel paraje de campaña con apenas un puñado de familias logró abrirse paso en el tiempo y convertirse en el terruño de mucha gente que nació aquí o por distintas circunstancias de la vida lo eligió. Un viejo camino real polvoriento se convirtió en el testigo más fiel de aquella historia y de los principales hechos políticos y cívicos militares de las cercanías. Allí se ven las carretas cargadas con destino a los saladeros al sur. Quejándose sus ruedas como exigiendo alivio. Las dirigencias elegantes con la premura de alguna noticia importante. Una tropa sedienta custodiada por sus roceros sumidos en el agotamiento del labor campero. Un militar con su familia de paso para la guardia grande del monte hacer el relevo. Un gaucho y otro y otro más. Se camina el camino y se camina el tiempo. Y pasa la historia llegando al presente. Ideales, conservadores, progresistas, liberales, reformistas, teóricos o más prácticos. Todos los vivió nuestro pueblo. 126 años nos invitan. 126 años nos enorgullecen. Nuestro pueblo nos convoca y nos necesita unidos y trabajando codo a codo en pos del progreso, el avance y el bienestar de todos los vecinos. Estamos todos obligados por los que ya se fueron, por los que estamos y por los que vendrán. Gracias. 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 Gracias.